¡Ahhh! ¡Señorita! ¡Señorita! ¡Usted se lanzó el vehículo! ¡Por Dios! ¿En qué estaba pensando? Tranquila, tranquila. ¿Le duele algo? ¡Ay, por Dios! ¡La voy a llevar a su casa! ¿Dónde vive? No. No quiero mi casa. No quiero ni siquiera vivir. Aunque sea que le esté pasando, tranquila. ¡Se va a solucionar! ¡Para! ¿Dónde estás? ¡Mi esposo! ¡Mi esposo! ¡Pues ahora ayúdeme! ¿Se corre algún peligro o algo? Le juro que le voy a contar todo, pero no deje que me vea. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Averse en mi cuarto! ¿Qué hace ese señor con esa silla de ruedas? ¡Ey, señor! ¿Qué hace con esa silla de ruedas? Yo soy enfermero y esta silla de ruedas le pertenece a una paciente. ¿Hay algún problema con eso? Disculpe. Lo que pasa es que mi mujer, bueno, lo que queda de ella, salió en su silla de ruedas y no la encuentra. ¿Tal vez usted no vio a alguien con esas características? No. Yo no he visto a nadie. Bueno, disculpe. ¿Qué pasó? ¿Encontraste el barrastro de Yomara? Ninguno, pero no creo que haya ido muy lejos. Amanda, ¿y si tal vez nos vio besándonos ahí en la sala? No, no lo creo. Ella está mal de los pies, no de los ojos. Te dije que tengamos más cuidado, te lo dije. Vamos, Amanda, vamos a seguir buscando. Tranquila, señorita. Ahora entiende por qué hice lo que hice. Sí puedo entender lo que siente. No. No puede. Sí, sí puedo. Mi mujer me dejó por irse con un policía. Y de hecho él era mi mejor amigo. Tal vez pueda. Usted al menos puede caminar. Yo no. Pero eso no justifica lo que tú querías hacer. Siempre hay una luz al final del túnel. Para mí no. Mi mejor amiga me engañó con mi marido. Es que yo como mujer ya no sirvo. Tú tranquilo. Mientras ella siga aportando dinero, tú aguántala. Es que no sabe hacer nada. Yo sinceramente no la soporto tenerla cerca de mí. No digas eso. Tú eres muy bonita y nada te impide empezar de nuevo. Pero no hay ningún hombre en este mundo que se fije en mí. No diga eso. Como dicen, siempre hay un roto para un descocido. Qué esperanzas que me da. Disculpe, pero si usted gusta yo le acompaño a que usted enfrente a su marido. ¿Usted daría eso para mí? Sí, claro que sí. Usted quiere. Ay, no sé si pueda. Es que creo que yo soy la culpable de que mi marido me haya engañado con mi mejor amiga. Verá, él no supo valorarla. Así que yo le voy a ayudar. Tranquilo. Vamos. Uy, pero mira, mira quién viene ahí. ¡Yomara! ¿Qué haces con ese tipo? Él es mi novio. ¿Cómo que tu novio? Sí. Estoy con él desde que tú estás con Amanda. ¿Qué creíste? ¿Que no iba a dar cuenta? No puedo caminar, pero sí escuchar. Y eres un traidor. No sé de qué estás hablando. Aquí la única traidora eres tú. Pero qué cínico que eres. Yo te escuché. Que no me soportas al lado tuyo. ¿Y sabes qué? Quiero que te largues de mi casa y de mí. ¿Ya escuchaste? Está bien. Me voy con el amor de mi vida. Aparte, mírate tú. No me sirves ni como mujer. ¿Escuchaste? Me largo. Espero que seas feliz. ¿Y tú? Te abrí las puertas de mi casa y así es como me pagas. Ay, ya dejé el drama. Yo lo único que hice es darle un poco de amor a tu marido. Lárgate de mi vida y de mi casa. Y recuerda que el cambio existe. Y tarde o temprano la vas a pagar. ¡Lárgate! Tranquila. Duele, pero pasará. Gracias. ¿No por qué? Por decir que no eras mi novio. Tranquila. Creo que le pegaste duro a ese hombre en el ego. No sé qué voy a hacer ahora. Sola y en silla de ruedas. Yo te puedo ayudar con las terapias. Y yo tengo un amigo médico. Si quieres te lo puedo recomendar. ¿En serio? Claro. Mañana mismo puedo pasar por ti y llevarte a comer. Gracias. Señorita, los resultados de sus exámenes son alentadores. Creo que usted podría volver a caminar. No te alegro de escuchar eso. No me quiero hacer falsas esperanzas. Ten fe y la vida te dará lo que quieres. Confía. Está bien. La operación será en un mes. A partir de hoy. Es muy pronto volverás a caminar. Gracias, doctor. Confía. Vamos. Tú puedes. Vamos. No puedo. Vamos. Tú puedes hacerlo. Vamos. Demuestras de ti misma que lo puedes hacer. Vamos. Levántate. Dame un paso. Uno. Vamos. Vamos. Eso. Tú puedes. Vamos. Uno más. Dame otro paso. Vamos. Eso. Una monedita. Una monedita. ¿Qué? Romara. ¿Puedes caminar? Sí. Gracias a Miguel pude caminar. ¿Qué pasó? Creo que el karma, como algún día tú me lo dijiste, me llegó. Yo no quería que te pase nada malo. No. No es tu culpa. Fue un montón de malas decisiones en mi vida. Y creo que a ti te ha ido muy bien por lo que veo. Sí. Gracias a Miguel pude caminar. Si no hubiese encontrado un verdadero hombre, jamás hubiese salido. ¿Qué es el amor? Pero te deseo mucha suerte. Que te vaya bien. Muchas gracias. ¿Estás bien? Sí. Te amo. Yo también.